El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, lideró en el corregimiento Quebrada Seca el decimoprimer Encuentro Ciudadano, acompañado por su equipo de trabajo, donde se hizo presente también el concejal Julián Fonseca, el representante a la Cámara por Casanares César Ortiz Zorro y el diputado Felipe Becerra, con el objetivo de escuchar las inquietudes de la comunidad para construir soluciones a las problemáticas actuales.